Que fuiste de mi En mi alma dejó una onda herida, penas y rencor Que triste es mi vida, ya no tengo amor Me duele aceptarlo, pero se acabó Yo no imaginaba un final así Me duele tu ausencia, ya sé que perdí Yo solo quiero chupar tu aro Para olvidarme de ti Tanto que yo te he querido Y hoy te burlaste de mi El que se enamora pierde Y esta vez me tocó a mi Con el corazón partido Muy lejos me iré de ti Y no es que la quiera Pero hijo de madre si me hace falta Que triste es mi vida, ya no tengo amor Me duele aceptarlo, pero se acabó Yo no imaginaba un final así Me duele tu ausencia, ya sé que perdí Yo solo quiero chupar tu aro Para olvidarme de ti Tanto que yo te he querido Y hoy te burlaste de mi El que se enamora pierde Y esta vez me tocó a mi Con el corazón partido Muy lejos me iré de ti Y hoy te he querido Y hoy te he querido